La historia de Esporo, esclavo de Nerón, es una de las más intrigantes y perturbadoras del Imperio Romano, llena de tragedia, crueldad y abuso de poder. Sin embargo, antes de profundizar, es crucial tener en cuenta que, si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomendamos no continuar. Esporo, un joven de extraordinaria belleza, fue castrado y forzado a vivir en el palacio de un emperador, mientras su reina se envolvía en velos. Aunque la historia parece sacada de una novela por su oscuridad y extrañeza, tanto historiadores antiguos como modernos coinciden en que es una narración con elementos verídicos que superan la ficción. La historia empieza así. Nerón Claudio César Augusto Germánico, conocido como Nerón, fue emperador del Imperio Romano, desde el 13 de octubre de 54 hasta su muerte el 9 de junio de 68, marcando el fin de la dinastía Julio-Claudia. Hijo de Cneo Domicio Enobarbo y Agripina la Menor, y pupilo del filósofo Séneca, ascendió al trono en su adolescencia tras el envenenamiento de su tío Claudio, orquestado por su ambiciosa madre. Claudio lo había adoptado y nombrado sucesor en detrimento de su propio hijo. Británico. A pesar de la formación con Séneca, Nerón carecía de madurez emocional y astucia política. Su reinado se centró en la diplomacia, el comercio y la promoción de competiciones atléticas. Sin embargo, es recordado por su tiranía y extravagancia, con un interés más profundo en las artes escénicas, la poesía mediocre y las carreras de carros que en los asuntos de Estado. Su gobierno estuvo marcado por numerosas ejecuciones, incluyendo las de su hermanastro británico, su madre y su primera esposa, todas interferencias en su relación con su segunda esposa, la pompeyana Popea Sabina. Popea Sabina murió en el 65 después de Cristo. Según las fuentes históricas, Nerón, en estado de ebriedad, le propinó una patada en el vientre durante una discusión, lo que provocó un aborto y la muerte de Popea debido a las lesiones. Tras su muerte, un arrepentido Nerón organizó un cortejo fúnebre y decretó varios días festivos en su honor. Sin embargo, los detalles exactos de su muerte pueden variar según las fuentes históricas. Así es como el pobre Esporo entra en la historia. Según los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio, Esporo era un adolescente de unos 14 años, probablemente de origen griego, residente en Roma e hijo de un liberto. Su belleza andrógina, sorprendentemente similar a la de Popea Sabina, la difunta esposa de Nerón, captó la atención del emperador, conocido por sus excentricidades y deseos inusuales. Esporo podría haber sido un puer delicatus, un joven seleccionado por figuras prominentes de la sociedad romana para ser esclavo, basándose únicamente en su belleza y atractivo sexual. Los puer delicatus a veces eran castrados para mantener su apariencia juvenil. Por lo tanto, Nerón decidió que interactuar con el adolescente era una distracción perfecta de su autoinfligido sufrimiento. En un acto de duelo y obsesión, Nerón tomó tres medidas extremas para normalizar su relación de una manera perturbada. Primero, ordenó castrar a Esporo, prometiendo fortunas a quien pudiera convertirlo en mujer. Pero en el año 67 d.C., nadie pudo hacerlo. Luego, en una ceremonia grotesca, forzó a Esporo a casarse con él, un evento que causó repulsión, burlas y miedo en la sociedad romana debido a la evidente inestabilidad mental del emperador. Esporo se convirtió en la esposa oficial de Nerón, debiendo ser referido como emperatriz, y vestía las prendas más lujosas de la aristocracia, contando con un grupo de sirvientes. A pesar de su situación trágica, Esporo se convirtió en el favorito de Nerón, disfrutando de lujo y privilegios mientras desempeñaba su papel de esposa, como relata Dion Casio. Acompañaba a Nerón en sus viajes, participaba en sus extravagantes representaciones teatrales, y hasta recibió el título de Augustus, convirtiéndose en coemperador. Aunque Esporo es descrito como afeminado y elegante, no hay evidencia de que sufriera disforia de género. Su castración fue técnicamente un crimen. En la Roma imperial, los eunucos existían, pero eran importados a la ciudad como seres exóticos. Los más conservadores condenaban la pederastía y las relaciones íntimas entre hombres, pero también crecía una aceptación hacia esas prácticas. Algunos historiadores sugieren que Esporo consintió en ser mutilado y usado como un accesorio por Nerón, dado que no huyó de la ciudad ni de los juegos psicosexuales del emperador. Sin embargo, esta opinión no es compartida por todos, especialmente considerando el historial de Nerón de asesinar a su familia y los limitados recursos de Esporo como residente de Baja Cuna en Roma. Se ha deducido que Esporo era probablemente un epíteto que se le dio cuando comenzó su abuso, derivado de la palabra griega sporos, que significa semilla o semen, posiblemente refiriéndose a su incapacidad para tener hijos después de su castración. Contrariamente a esta opinión popular, David Woods señala que el nombre se asemeja a la palabra latina Spurius, de origen sabino, que significa hijo ilegítimo, por lo que Woods propone que Nerón podría haber llamado al niño Espurio, o que creía que el nombre griego Esporo estaba relacionado con la palabra latina. El apodo de Esporo ha perdurado durante dos mil años. A pesar de su vida lujosa, Esporo vivía en constante temor e incertidumbre debido a la violencia e imprevisibilidad de Nerón. Antes de la muerte de Nerón, durante el Festival de las Calendas en el 68 d.C., Esporo le regaló un anillo que representaba el rapto de Proserpina, interpretado por algunos como una sumisión a Nerón más que un consentimiento a su relación. Es posible que Esporo buscara evitar ser asesinado por Nerón, quien ya lo había castrado. En su momento, este gesto se consideró uno de los muchos malos augurios de la caída de Nerón. En este punto de la historia, el destino de Esporo ya estaba ligado al de Nerón. Según uno de los relatos conocidos, la revuelta que marcó el fin del reinado de Nerón, estalló pocos meses después de este intercambio de joyas. Nerón, considerado enemigo del Estado por el Senado y la Guardia Pretoriana, huyó de la ciudad con un liberto y Esporo. En su escondite en el campo, Nerón pidió a Esporo que lo ayudara a suicidarse, pero Esporo se negó. Finalmente, Nerón, con la ayuda del otro liberto, se apuñaló en el cuello y murió. La vida de Esporo, marcada por la castración y la exhibición pública, tomaría un giro aún más oscuro. Tras la muerte de Nerón, Esporo fue llevado al cuidado del prefecto pretoriano Ninfidio Sabino, quien había persuadido a la Guardia Pretoriana para que abandonara a Nerón. Ninfidio trató a Esporo como a una esposa y lo llamó Popea. Ninfidio trató de hacerse emperador, pero fue asesinado por sus propios guardias. En el año 69, cuando Ninfidio fue asesinado, Esporo fue entregado al nuevo emperador, Otón, el segundo de una rápida y violenta sucesión de cuatro emperadores que compitieron por el poder durante el caos que siguió a la muerte de Nerón. Otón había estado casado con Popea hasta que Nerón forzó su divorcio. Otón reinó durante tres meses hasta su suicidio después de la batalla de Bedriacum. Su rival victorioso, Vitellio, se convirtió en emperador y tomó todas las posesiones de Otón, incluyendo a Esporo. Vitellio usó a Esporo para demostrar su poder ridiculizándolo en público. Pero lo peor vendría cuando Vitellio ordenó a Esporo protagonizar una recreación de gladiadores del Rapto de Proserpina, tragedia que involucraba una violación y que estaba representada en el anillo que Esporo le había regalado a Nerón. Vitellio eligió al ya traumatizado Esporo como la Proserpina titular, posiblemente como castigo por la cercanía de Esporo con el ahora vilipendiado César Muerto. Ante esta terrible humillación, Esporo, que no tenía más de 20 años, decidió suicidarse. La historia de Esporo sigue siendo recordada como un ejemplo de la crueldad y los excesos del poder imperial en la antigua Roma. También es un recordatorio de las trágicas consecuencias de la obsesión y la locura. Esta desoladora historia destaca cuatro aspectos. Primero, la unión entre Nerón y Esporo no constituyó un matrimonio real, sino una imposición cruel y abusiva. Segundo, no existen pruebas de que Esporo aceptara voluntariamente su situación. Tercero, su relato ilustra cómo el poder absoluto puede degenerar en crueldad. Cuarto, la interpretación de los hechos históricos puede variar considerablemente, especialmente en tales narrativas. Te animamos a investigar y comparar diferentes versiones.